En mi corazón hay historias de mi vida Y no pasa ningún día que no esconda las heridas Poco a poco he intentado olvidarlo He tratado y no he logrado Pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente Será realidad o quizá una ilusión Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti No pretendas no saber Que sin ti no puede haber El calor que me ha faltado He intentado olvidarlo He tratado y no he logrado Pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente Será realidad o quizá una ilusión Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y tu sonrisa El amor y mi destino Oh, 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 oh Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Para ti Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti 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 Gracias.